Yo creo que andan buscando armas, porque ahí por lo que veo, veo vuelta a la cama, todas vueltas sobre todo de lo que mi niño, cuaderno, todo desordenado de lo que estaba. Antes sí, pues todas las veces que lo andan haciendo, no hay primera vez. Siempre hacen esto daño a los carabineros y si no me quebran los vidrios igual. Repití a veces y ahí pasa harta cosa por los casos de los carabineros, no hay primera vez. ¿Cómo lo dejaron? Mal, pues. Destruí adentro la desorden que dejaron, cosa que a uno le cuesta para ordenar y después quiero pillarlo así. La movilización pacífica de la comunidad lleva esto, lleva y las intenciones han sido siempre de adquirir nuevamente este terreno por el hecho de que son cultivables y así lo estamos haciendo. Estamos hoy día cultivando la tierra, ustedes lo ven, tenemos la maquinaria trabajando y la semilla ya en la tierra. Entonces, queremos mostrar que la violencia trae más violencia y acá hoy día lo estamos haciendo de la manera más fácil y posible.